Ahora vamos a brindarles a partir de este momento los adelantos para un importante remate de reproductores en la provincia de La Pampa. Un placer conversar contigo, Gaby. Un placer recibirte en La Pampa, Gabriel. Siempre nos pone muy contentos de verte. Qué lindo día, más allá de la sequía y qué buen marco que nos brinda este núcleo abartinangos de la cabaña Comahue. La verdad que hoy hicimos una gira bastante linda, de buena genética, de ejemplos de buena genética en la provincia de La Pampa. Son dos o tres cabañas de las principales, no todas, hay más también, que van a estar presentes en nuestro remate más genuino, decimos nosotros. El que sentimos como propios, como de casa, porque ahí exponemos los reproductores y vientres nacidos en el Caldenal Pampeano. Que para aquel que no conoce La Pampa o no conoce el Caldenal, es una zona abarcativa del centro oeste de la provincia de La Pampa, va un poquito más allá al oeste, al monte occidental, donde se hace producción de cría vacuna extensiva. Son una buena cantidad de hectáreas por vaca. Pasamos de las 4 o 5 hectáreas a las 20 hectáreas por vaca, por equivalente vaca. Son extensiones amplias, donde muchas veces el producir en esta zona tiene sus condicionamientos y sus limitantes climáticos, además de los que ya todos padecemos en algún momento en este país. Es una linda oportunidad para mostrar que La Pampa hoy está a la cabeza de la producción genética del país. Tenemos muy buenos ejemplos que hoy vas a mostrar de un buen reproductor a verdinangus, negro, colorado. También hay alguna cabaña de Hereford. De vacas a nuestro estilo, como te dijeron los que entrevistaste. Vacas de tamaño, profundas, largas, que dan un ternero importante. Reproductores moderados que se han ido acomodando comercialmente a lo largo del tiempo, pero que no dejan de tener su presencia y su tamaño. Y que lo que se busca en definitiva es la producción de carne, que es lo que busca hoy el mercado país, ¿no? Decía que el remate será el sábado 26 de octubre en el propio General Hacha, ¿no? En las instalaciones, en el predio ferial. Exactamente. Está sobre la ruta nacional 152, casi en el cruce con la ruta provincial número 9. Antes de llegar al acceso a la localidad de General Hacha, sobre mano izquierda está nuestra casa consignataria. Ahí mismo vamos a brindar el remate de vientres a partir de las 11 de la mañana, para después ofrecer un servicio de cantina solidaria. Generalmente a nuestra casa le gusta colaborar con las instituciones del medio, con los más jóvenes, poder permitir que cada uno pueda también presentar su producto y obtener un beneficio. Así que seguramente se dará un almuerzo a la criolla, como nos gusta a nosotros, con un servicio de cantina. Y a partir de dos y media, tres aproximadamente, empezamos con la venta en pista, ahí mismo de los reproductores de Pedriguez, si hay alguno en ese momento para ofrecer, se hace en la pista, y luego posteriormente los reproductores PC, los machos PC. Sábado 26 de octubre, el día previo a las elecciones nacionales, vamos a estar de fiesta en General Hacha. Siempre nos gusta decir eso, es nuestra fiesta. Invitamos a todos los que nos quieran acompañar. Tenemos una muy buena oferta genética de reproductores, hembras y machos que se adaptan no solamente a la provincia de La Pampa, que pueden producir en cualquier punto de nuestro país y que se aclimatan rápidamente. Así que los esperamos, que nos acompañen. A partir de las 10 y media, 11 de la mañana, vamos a estar recibiendo a la gente en el mismo predio, Ruta Nacional 152, antes de acceder a la localidad de General Hacha, a mano izquierda. Muchas gracias. Bueno amigos, hacemos ahora el último corte en Palabra Rural y al regresar, más adelantos sobre este tradicional remate de reproductores del Caldenal, a realizarse el sábado 26 de octubre, en General Hacha, provincia de La Pampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!